Son dos amores los que me traen así Borracho y perdido, por Dios que va a ser de mí Son dos amores los que me traen así Borracho y perdido, por Dios que va a ser de mí A esas chiquillas yo las quiero por igual Y me lastima tenerme que decidir Una me dice que ella me ama con todo el alma La otra me dice que ella me adora con gran pasión Y yo les digo que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Si no es con ellas no soy feliz No sé vivir, no sé vivir Sinceramente no sé vivir Si me las quitas prefiero mejor morir Diosito santo, ¿por qué me pasas tú a mí? Porque me obligas a tener que decidir Una me dice que ella me ama con todo el alma La otra me dice que ella me ama con gran pasión Y yo les digo que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Si no es con ellas no soy feliz No sé vivir, no sé vivir Sinceramente no sé vivir Si me las quitas prefiero mejor morir No sé vivir, no sé vivir Gracias por ver el video